La comunidad de la Nueva Jerusalén La escuela, que es como el punto, digamos, el eje central para trabajar con la comunidad, porque los niños van a la escuela, los jóvenes y digamos que los profes manejan ese tipo de articulación, ellos tienen más conocimiento de la comunidad y manejan mejor la información, cómo podemos divulgar la información para que la gente se gestione con nosotros en este proyecto. Estamos trabajando un proyecto que se llama Comuna Evidente, donde estamos mezclando toda la comunidad de la Nueva Jerusalén, como son los niños, los jóvenes y los adultos mayores. El proyecto va encaminado a la lectura, a la escritura y a adquirir conocimientos sobre todos nuestros autores antioqueños. ¿Cómo han estado? Bien. Mal, mal. ¿Por qué? Porque Pablo él me puede hacer muchas tareas. Sí. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es acerca del territorio. ¿Listo? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es el territorio? ¿O qué entendemos por territorio? Nosotros manejamos el modelo flexible, trabajando con multigrupos, o sea, todos los grados en un mismo salón. El territorio es como si uno tuviera plata, entonces venden, por ejemplo, como cuando uno va a hacer la casa de uno, uno compra el pedazo de elote y ya es la costura. Y eso es este territorio para ti. Queremos que la misma comunidad trabaje para la comunidad, ¿cierto? Que sean los mismos líderes los que se apropien de la comunidad, como los mismos líderes buscan las ayudas que necesita la comunidad y como nosotros, como común evidente, hacemos que se articulen esos proyectos y esas propuestas que la gente externa de esta comunidad entren con nosotros para hacer un acompañamiento, para hacer talleres, para motivar y darle como una transformación a esta comunidad. Y como nosotros, desde Comuna Evidente y desde este proyecto, buscamos generar una imagen positiva a las personas externas de la comunidad, tanto a Bello como a Medellín, ¿cierto? Que nos puedan reconocer como un lugar positivo, de que acá hay gente bonita, gente que trabaja. Sí, también hay desplazados de la violencia, hay víctimas del conflicto, pero hay gente que vive acá, ¿cierto? Que quieren ser reconocidos, que necesitan un acompañamiento. Este territorio, el suelo que estamos pidiendo en este momento, hace parte de nuestro territorio, ¿cierto? Volver a recuperar la confianza que se tenía entre las personas y los proyectos que se pueden construir en el barrio, porque como acá llegaban muchas personas, bueno, vamos a hacer algo y nos vamos, y no quedaban como algo de impacto en el barrio, mientras que con Comuna Evidente, como se está trabajando desde lo que ellos son, desde el ser, desde la transformación social, ellos ya han creído demasiado en ellos mismos y en la comunidad. Entonces ya hay una visión más positiva de que se puede crear comunidad. Vamos a hacer un dibujo de nuestro territorio, de las cosas que nos gusta nuestro territorio.